Bueno mis amigos, ahorita estoy dando unos volantes de propiedades y en realidad que mientras estoy dando los volantes uno se piensa, bueno es domingo, por qué sigue trabajando, por qué sigo yo viniendo y sigo dándole adelante y el primer punto que tenemos que saber que en realidad a veces podemos decir que el éxito de un realtor, de un agente de bienes raíces son sus contactos y esto significa que entre más contactos hace, más posibilidades hay que venga y haga un trato ahora los realtors en estos contratos, digamos que me venga y me salga un contrato de vender una propiedad le puedo ganar hasta 30 mil dólares pero han habido situaciones que hay personas que llaman de un volante que vieron de aproximadamente dos años imagínense, hay personas que a veces los guardan y dos años después lo llaman a uno para uno venir de una u otra forma que uno los asista a vender su casa entonces a veces hay que darle tiempo al tiempo y esto nos vamos a la bolsa de valores tal vez estas acciones ahorita no lo veamos pero puedan valer mucho dinero y tenemos que ver el futuro de ellas en un momento Amazon llegó a valer 6 dólares en un momento Tesla llegó a valer 40 dólares ok ahora que acciones van a hacer estos movimientos grandes ese es nuestro trabajo como inversionistas pero creer que lo que nosotros plantemos al final de todo venga y crezca y eso es lo que tenemos que ver realmente que crezca y que algún futuro sea por eso es que tenemos que analizar y estudiar siempre antes de comprar pero usualmente cuando nosotros venimos y aprovechamos los tiempos malos para posicionarnos pues nos puede ir muy bien entonces siempre échenle para adelante y nos vemos en la próxima